El caso que te voy a narrar hoy contiene violencia y no siempre voy a poder matizar las descripciones. Por eso si eres muy sensible a este tipo de tema, te recomiendo que no veas este video y mejor mira uno de los otros que tengo en el canal. En el año 1997, una niña de 11 años se encuentra en su escuela de Oklahoma, como de costumbre. De pronto aparece su padrastro, Henry Piette, para recogerla. Tenía unos tres años de relación con su madre, así que ella no desconfió. No tenía ni idea de que su calvario, que ya había empezado desde que tenía nueve años cuando este sujeto entraba a su habitación para abusar de ella, solo estaba para aumentar de manera inimaginable. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver el terrible caso de Rosalind Maguínez. Esa mañana, Piette había ido por Rosalind decidido a cobrar venganza de la madre de esta, porque la mujer, cansada del maltrato que él le daba, decidió terminar la relación. Se llevó a la pequeña para un hotel, le tiñó el cabello pelirrojo por un color negro, le puso unas gafas y así comenzó su secuestro. Todo indica que desde el comienzo de su relación con la mamá de Rosalind, lo único que buscaba era tener acceso a la pequeña. Rosalind, que de niña quería ser veterinaria y profesora de violín, no pudo estudiar más ni estar cerca de su familia. Piette le había dicho en alguna ocasión que de separarse de la madre de ella, él iría a buscarla y así la mujer volvería a su lado. Rosalind le preguntó cuándo iban a volver sus hermanos y su madre, y él le dijo que ya era muy tarde para traerlos porque la policía los estaba buscando, y que si ella huía y la atrapaban, como ellos ya habían tenido sexo, la llevarían a un instituto hasta los 21 años y en ese lugar todos abusarían de ella. Así logró infundirle temor a la niña que, en su joven mente, creía todo lo que este desalmado le decía. Para completar de engañarla, él siempre le decía que la iba a proteger y que no dejaría que la atrapara. La llamaba con diferentes nombres, entre los cuales estaban Cristina y Stephanie. Primero viajaron por Estados Unidos, yendo a visitar a tres hijos biológicos de Piette, a quienes les presentó a Rosalind como su nueva madre. Cuando cumplió 13 años, la hizo ponerse un traje de novia y se casaron, de manera ilegal obviamente, en la parte trasera de una camioneta. La boda la ofició uno de sus hijos mayores. A esos 13 años se embarazó, pero tuvo un aborto involuntario. Él la obligó a arrojar el feto por el inodoro. A los 15 años tuvo un hijo de un total de nueve. Vivieron en Texas, Montana, Idaho, Nuevo México, Arizona y México. En ocasiones, Piette volvía a Oklahoma para enviar cartas escritas por Rosalind y hacer creer que ella nunca se había ido de allí. Una vez en México, abusaba de ella a diario. La golpeaba con rifles, bates, botellas, tablas, hasta llegó a romperle los huesos. Una vez la iba a golpear con una sartén de acero inoxidable en el estómago y ella, para protegerse, puso su brazo y él se lo cortó hasta el hueso. En sus palabras, todo lo que se te ocurra de abuso, él me lo hizo a mí. Ella, a pesar de sus circunstancias, amaba a sus hijos y a veces mendigaba para poderlos alimentar, ya que él se gastaba todo en alcohol y drogas. Por fin un día, una esperanza surgió. Ya llevaba 19 años en este infierno, cuando una pareja que los conoció en Oaxaca, México, formada por Lisa e Ian, se interesó en ellos. Se encontraron en un supermercado y a Rosalind no le alcanzaba para pagar, entonces la pareja lo hizo. Rosalind se presentó con su nombre falso, Stephanie, y Piette como Bill. Las sospechas de la pareja aumentaron cuando a Piette se le escapó que tenía 62 años. Además, los niños se veían desnutridos y al papá no parecía importarles nada. También estaba la diferencia de edad y el gran número de niños. Y además vivían en una tienda extremadamente sucia. Una vez que estaban conversando por teléfono, Lisa le dijo a Rosalind, En ese momento entró Piette a la vivienda y Rosalind tuvo que colgar. Lisa había visto un cartel de una persona desaparecida con el nombre Rosalind. Era junio de 2016 y Rosalind se armó de valor. Decidió que ese día se escaparía. Su hijo mayor estaba de viaje en Estados Unidos, así que se iría con los ocho restantes. Ella no podía dejarlos, convencida de que, según sus palabras, él los trataría como animales y los mataría, ya que solo estaban vivos porque ella estaba. Lo más rápido que pudo sacó a sus hijos y llegó a casa de Lisa. Llamaron a la Central Nacional de Niños Perdidos y Explotados de México y contactaron a la Embajada de Estados Unidos. Debido a que Piette fue a renovar el pasaporte en 2017, lo capturaron las autoridades. Y era esto un año después de que ella hubiera logrado escapar. Rosalind se mantuvo en el anonimato por tres años. En 2019 ella decidió contar su historia. Ya no temo hablar porque el monstruo que me quitó mi infancia está tras las rejas, después de 22 años de vivir en el infierno. A pesar de que este monstruo no aceptó los cargos de abuso sexual porque dijo que al ser ella la esposa era consensuado, en febrero de 2020 le dieron cadena perpetua por secuestro. 360 meses por viajar con una menor con intención de hacerla participar en actos sexuales y 50.000 dólares de restitución a la víctima. Solo le contó a sus hijos su historia cuando salieron de México, puesto que a ella le había ocasionado mucho daño todo esto y no quería causarles ese dolor a ellos. Los que estaban más sorprendidos, aterrados por la historia, eran los mayores, ya que ellos podían entender mejor. Ella piensa que su mamá sabía de los abusos de pie hacia ella, pero no han hablado de ese tema. Ahora quiere estudiar justicia criminal y ser una investigadora privada para ayudar a niños en situaciones similares a la suya. Inició una petición en GoFundMe para recaudar fondos y mantener a sus nueve hijos y poder ir a la universidad. Le dieron una casa que requiere unos arreglos y agregó Al donar a mi GoFundMe, no solo estarás ayudando a una sobreviviente de secuestro, sino a los niños que estoy criando de mi abuso. No le gusta que se refieran a él como su padrastro, pues considera que esa palabra es para alguien a quien ella le importara, no para su secuestrador. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video por el día de hoy. Cuéntame qué te pareció la admirable historia de una sobreviviente como Rosaline, que en términos colombianos es toda una mujer berraca. Te agradezco si además de comentar, te suscribes, le das me gusta o no me gusta y lo compartes. Me estarías apoyando muchísimo a hacer crecer el canal. Ten un gran día, cuídate mucho y cuida los tuyos.